Hola a todos simmers y bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Joana y hoy estamos en The Be Sister Challenge Este reto que está un poco raro todo Os voy a dejar el videito anterior por ahí encima por si no lo habéis visto Y en ese videito os hice varias preguntitas que ya me las habéis contestado Me habéis dejado tres lugares, bueno, me habéis dejado más Pero tres que se hayan repetido, ¿vale? Me habéis dejado tres lugares para el próximo destino de ellos, ¿vale? Y son Strangerville, Sulani y Copperdale o Cooperdale, como se diga Os cuento qué pasaría según cuál elegiríamos, ¿vale? Si vamos a Strangerville, pues obviamente veremos algo de Strangerville Si elegís Sulani, vamos a ver Sulani y no nos iremos hasta que no convirtamos La isla de Sulani en un paraíso, ¿vale? Y si elegimos Copperdale, después de Copperdale iría Sulani también, ¿vale? Pero Copperdale lo dijo, creo que fue Flavia Por el sentido de que se parece a Moonwood Mill Y como tienen que ir caminando o en caravana Pues para que tenga más lógica, ¿vale? Sobre cuánto dinero Estaba yo mirándoles Sobre cuánto dinero necesitaremos para mudarnos Me habéis dicho que cinco mil simoleones estaría bien Para ir mudándonos Y yo también lo veo genial Vale, son las ocho Estás bien Aquí tengo a los gatos peleándose, pero tranquilidad Están bien, ¿vale? Yo creo que deberías organizar la casa Porque vino tu padre Vino tu padre Y la rompió O sea, mirad Me ha roto todo Sobre el instituto Necesito haceros una pregunta muy seria ¿Queréis que el instituto lo deje? ¿O no? Solo contestad esa pregunta, ¿vale? También, abrilléntame esto Repara esto Repara esto Me lo ha roto todo Yo es que me lo cargo Repara esto Va a subir la destreza manual al mil Vais a tener los tres mundos Lo vais a tener en los comentarios ¿Vale? Y vais a darle, si podéis A me gusta Al que más os guste de los tres No le deis a me gusta a los tres Porque entonces no tiene sentido ¿Vale? Pues vosotros queréis que se vea a Sulani Le dais a me gusta a los de Sulani ¿Vale? Y tranquilidad Que la historia yo hago que fluya Y que tenga un sentido Hacia allí Lo necesito lo antes posible Digamos Porque nos quedan Aquí lo vemos Un día de verano O sea, el día de hoy El día de mañana Y ya cambiaríamos de estación Y al final me habéis dicho Que sí Que lo haga cambiando de estación Cada cambio de estación Nos vamos a mudar ¿Vale? Las estaciones No sé si ponerlas a 14 días O a 28 Yo lo tengo puesto ahora a 28 Pero creo que a 14 días Sería lo ideal Pues para ir viendo todos los mundos Poco a poco Viendo su vida Con 14 días Creo que va bastante Bastante bien Pero bueno Esto es algo que podemos cambiar En un futuro Si queremos ¿Vale? Si no te pones a reparar todo Amiga Esto se va a seguir mojando Madre mía Tu padre es que es un desastre En el episodio de hoy ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no lo sé La verdad No lo tengo todavía yo Muy claro Pero sí sé que ella quiere Mirar las estrellas con Lidia Lidia es su mejor amiga De la infancia Ella, no sé si os habéis fijado Tiene en la muñeca Tiene una pulsera de amistad Que cambió con su mejor amiga Y ella es su mejor amiga ¿Vale? Este es el aviso académico Nada Dejadme también abajo En los comentarios Si queréis que deje el instituto O no ¿Vale? Porque alguien me dijo Creo que fue Marta Me puso Joana Aquí No puedes hacer nada No Porque le doy el instituto Y solo me deja dejarlo Estudiar Consultar Notas Apuntarnos A algo O sea No me deja estudiar Desde casa Estaría muy guay Pero bueno Y quiere recoger Un cristal nuevo También he estado pensando Y como vamos a ir Por todos los mundos A partir de ahora No nos vamos a mover De este mundo No tiene lógica Que ella se vaya Hasta Villa Gallina A vender todo eso Sin sentido Y creo que No tiene lógica ¿Vale? Y si lo pensamos Pues lo hice mal En el anterior episodio Pero no pasa nada ¿Vale? Entonces cada vez Que nos inviten Y en algún lado Vamos a revisar Primero que no esté Muy lejos Quizás Como Villa Gallina Yo lo veo Como que está súper lejos ¿Vale? Como que es un pueblo Que podemos decir Que está cerca de aquí Pero no sé Hasta qué punto ¿Vale? Por si acaso Mejor le decimos A la gente Que no Y bueno Pues ella Que repare todo esto Y tú mi amor Que tienes hambre Y también Voy a intentar Que él no siempre Esté comiendo Fresas Y cosas así ¿Vale? Pues esto Bueno esto Lo podemos botar Te lo voy a botar ¿Puedes botar? Bueno déjalo aquí Que lo boté y ya Le he puesto Todos los juguetitos Que teníamos Se los he puesto aquí ¿Vale? Y también Nos ha gustado El tema caravana Me habéis dicho No la hagas muy grande Tengo dos caravanas Hechas diferentes En mi galería Tengo que buscar Cuál es la que más Le conviene a ellos Pero creo que hay una Que es grande Y que tiene detrás Aquí Una habitación Entonces tengo que mirar Hasta qué punto ¿Vale? Está bien o no Si no Pues la hago de nuevo Que a mí no me importa ¿Ok? Vale Ya solo te falta Reparar eso Vale Limpia la cajita De la arena Vale Y limpias esto Ya que estás Y ya te dejo en paz Vamos a abrir Nivel 3 Madre mía Coge esto Ponlo aquí Para que este niño Cuando ahora se despierte Que ya Mira Despiértate ya Siérvete una resión Mi amor ¿Cuánto quedan? Cuatro Ya En cuatro horas Se pone mal Claro Venga Anda Pieza de mejoras Sí Bueno Creo que podemos llamar a Liria Su mejor amiga Y decirle Mira ven ¿Vale? Ven Ven aquí Vamos a Estoy viviendo ahora aquí En casa de mi padre No le vamos a contar nada Obviamente de que la madre Se tuvo que ir a otro lado Ni nada Simplemente le va a decir Que no Que está en casa del padre Aquí quedándose unos días ¿Vale? Porque no le puedes decir Oye no Es que mi madre Se ha ido al reino de la magia A salvar A todas las otras criaturas Sobrenaturales No tiene sentido Gente ¿Vale? Entonces podemos llamarla Liria Invitar a venir Claro Puedes fregar Antes de que venga Y te podría escapar En el atuendo Digo yo Que Yo que sé Hace calor Ponte el de calor Ponte este mismo No sé cuál es Pero tú ponte Ay mi madre Me ha dado un tirón Estará ahí enseguida Claro Ella sí puede Venir ¿Vale? Hola Qué guapa es Por Dios Miradla Entra Entra Que no te vemos Entra Que no te vemos Que entres Chica Entra No te puedo ver bien Ella está diciendo ¿Qué haces aquí? ¿Veis la pulsera? Ella le hizo esa pulsera Ella, ella, ella Claro No te comportes Como un lobo Por favor Amistosa Cariño Dale un abrazo Choque de puños Con pulsera De la amistad A ver esto Quiero verlo Esto Oh Qué guay Nunca lo había visto Claro No ¿Qué haces? Enrollarse en el arbusto ¿Qué es esto? Gente ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué te vas a enrollar en el arbusto? Sí ¿Por qué me está pasando esto? Me ha asustado un montón ¿Pero por qué ha pasado esto? Son mejores amigas Buenas amigas Compatibilidad buena Y amistad de conejito social ¿En qué momento? Vosotros habéis visto que yo no he hecho nada ¿Verdad? No, no Si a lo mejor ella lo que está es viviendo un poco la vida loca Yo no os lo niego ¿Dónde está el arbusto? ¿Dejas a tu hermano en tu casa solo? No, no, no Yo no te voy a decir nada Pero ¿Dónde está el arbusto, mi reina? Es que me acabo de ir flipando También te digo Tiene que tener las hormonas ¿No? Tú eres Drake Sí Necesidad de buscar amor Claro, esto a lo mejor es por lo delicántropa Se respira amor y Asia se siente un poco retosona A la hora de poner en práctica esas frases de ligoteo Quizás es por eso Madre mía Está aquí Y la has acostado ¡Ay, mi madre! Es que es la primera vez Que van a ser ñiqui ñiqui ambas Yo me puedo quedar loca Ella solo quería mirar las nubes Las estrellas Se tiene que ser de noche Ella ya dijo Ya que la traes La voy a aprovechar ¿No? Madre mía ¿Tú qué estás haciendo en mi vida? Tú estás bien Haz un pipí No, haz un pipí ¿Puedes hacer un pis? ¿No? Haz un pis Un momento Pause, pause Voy a ver porque el niño no puede hacer pipí Por favor, usa el orinal Y ponte a jugar ¿No estás egis? Durmiendo Bueno, y luego vienes aquí Voy a seguir yo viendo a tu hermana Que está aquí ella Pasándoselo pipa Madre mía Yo es que me acabo de quedar flipando Nadie 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 Os vio Nadie Tranquilí Tranquilícense Vas a tocar el violín Claro Nena mejor que un buen ñiqui ñiqui ¿Te gusta el violín a ella? Te dejo en paz Tengo un poco de... Tengo de todo Es que yo que tú... Mira Abres esto Que no sé quién te lo ha traído Dudo que haya sido Segismunda Mano de sinfosilisat Vale Acciones Vamos a añadirle al grupo ¿Vale? Y vamos Pa Casa ¿Dónde está casa? Aquí Podemos ir aquí Caminar hasta aquí en grupo Venga Lo entiendo muy bien Porque ella llegó antes que ella Pero bueno ¿De dónde estás? Ah Es que está medio bugeada ¿La veis? Vale Tiene sentido Ahora Ahora vengo Bueno Podemos Ay ¿Qué vais a hacer? Charlar Estaba mirando al gato Pero es que me estoy haciendo Bueno Charle Charle A ver Otra cosa que os tengo que contar Me estoy meando Se acerca el baile No ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a hacer algo? Ya puedo Puedo usar Voy a hacer pipí Vale Porque me estoy meando un poco Y ya que estoy Me voy a dar una ducha súper rápida Y ya que estoy Voy a limpiar todo Limpiar y limpiar Y tengo que volver a hacer comida Yo hago comida Mi niña Para todos No hay comida No tengo comida ¿Qué hago? Pedir a domicilio Reparto de comestibles Leche ¿Para qué? No Una Berenjena No Pero 10 No Me he equivocado Perdón Berenjena Esto lo pueden pescar ellas Mucho de su madre Su madre Su madre es La madre de ella Es de la serie De azar De años Del pack de años High school No sé cuántos meses La serie Pero bueno Para que lo sepáis Ahí voy a poner esto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Te he bugueado yo Pegar Cuéntale una historia payasa Ella es súper buena Voy a esperar a ver si viene De reparto de comestibles ¿Sabéis? No es otra cosa Mirar Sí A ver si se hace un poco de noche Para poder mirar las estrellas contigo Mi reina Y vamos a cosechar todo Y quitar hierbajos En grupo En grupo estaría bien Sí ¿Por qué no? No quieres hablar con ella No hables con ella Estás triste No hables con ella Dale un abrazo a las EGIS Venga El del reparto de comestibles No viene Y yo estoy mirando A ver si soy yo Pero no viene Lo tengo aquí Abrir No Eran 500 y pico simoleones ¿Verdad? Preparamos tu pedido Y lo enviamos A tu dirección Pero yo no estoy viendo Que me hayan enviado a nadie No, no, no Vale Tengo hambre Es que claro Tengo hambre Coquetear Sí Vale Yo no sé Yo me perdí a lo mejor Un capítulo Que yo me habré perdido Algo Segura Ven a pescar Porque hasta que no venga Ir a pescar en grupo ¿Qué te pasa? Tienes un poquito de sueño Vamos a hacer algo ¿Qué vas a hacer tú? Dime Corretear Me encanta Corretear ¿Cómo tienes? Madre santa Querida Muy bien El razonamiento Ven aquí Vamos a aprender El del reparto Se ha perdido No me digáis que no Porque se ha perdido No lo entiendo Le voy a decir a todo Que qué es eso Para ver si así Le sube la habilidad De razonamiento Voy a esperar un poco Si no Pues nada Debería irme ya No Así acabé pescado Una figurita Del espíritu familiar Canino Veriti Vale Pero es que ahora Si puedo mirar Las estrellas contigo Ven aquí Invita a Lidia Venga Todavía me salen nubes No hay Estrellas Ser mentora No, no, no Una amistosa Un Yo creo que ya Pensamientos Pedir Tener una conversación profunda Hazme caso Vale Ahora me sale Pedir mirar las estrellas ¿Puedes? ¿Puedes? ¿Podríais? Gracias El de la tienda Nunca vino Me acaban de estafar 600 simoleones De verdad Yo no entiendo Ah, mira Mira qué bonito ¿Tú? Tú estás durmiendo En la cama Eh, no A ver Haz un pipi Aquí no Perdón He sido tonta Haz un pipi Usa el orinal Venga Ahora así Te baña ¿Vale? Ah, se va a venir aquí A bañarte Sí Claro Y ya después Pues, eh Haremos algo de comer Pero me da mucha rabia Que yo Preparar un gran banquete ¿Puedo? No Es que claro ¿Sólo puedo hacer macedonia? Nachos con salsa ¿Cuántos? ¿Sólo uno? Es que Eh, carne roja Claro Pero es que Yo la pedí Bueno, pues Haz Eh, ración de fiesta otra vez Pero me da rabia Me da muchísima rabia Segismunda Cagambo Así acabaron los deberes No sé en qué momento Ella estaba haciendo los deberes ¿Vale? ¿Puedes ir para casa? Vamos a ver No, no tengo que hacer violín Bañar Adenan Venga Corre Vale Y ahora Eh, vas a No hay comida rápida Porque claro Preparar comida Eh, ración de fiesta ¿Vale? Venga Él mientras Está echando una siesta Mientras ella está haciendo La cena ¿Vale? Ahora en un rato Saldrá Lu Porque Lu sale a vigilar A Asia por la noche Para que no le pase nada ¿Vale? Lu sabe Que puede ser que pasen cosas Se ha roto la nevera Se ha roto el ordenador Se ha roto todo Sírvete una ración Venga Sírvete una ración Y luego ya duermes ¿Vale? Venga Es que está todo roto De verdad No entiendo Ah, esto no está roto ¿Es esto? Pues repáralo No te mueras ¿Vale Asia? Te lo pido por favor No te mueras Eso En la machínima Del videito anterior Que no se ha hablado Sobre la machínima A ver Danila es la abuela de ella ¿Vale? Vamos a ver aquí Fácilmente Danila es la abuela de ella Danila Maikai ¿Vale? Es la abuela de ella ¿Ok? ¿Qué pasa? Que hay una gemela De ella ¿Vale? Ella ¿Vale? Hay otra igual que ella Es exactamente igual Cuando digo exactamente igual Es que es la misma Es un clon ¿Vale? A parecer que es un clon De ella Y se llama Danila Punto No tiene apellido Pues porque es un clon ¿Vale? Y parece ser Que el clon No se fía de ella Ni de ella Ella no se fía del clon ¿Vale? Y en el episodio anterior No vinieron a matarla Digamos Pues porque Ella le dijo Al vampiro Como ¿Qué hacemos aquí? Si ya matamos Al que era sobrenatural Que era el lobo Y entonces Él como que estaba diciendo En plan Sí, pero y esta A lo mejor Que es la hija ¿Sabes? Esta a lo mejor Es un lobo también Y ella le dijo No creo Ya te digo yo a ti que no Ella sabe que sí Y hay un dato importante Lo voy a decir Y ya Me desvanezco Así Seguimos ¿Vale? Dice La frase Pone Que ellos son Criaturas Sobrenaturales Vale Los voy a dejar dormir Un poquito más ¿Vale? A ver Pero ella está ahí Ahí No Despierta de ella Yo creo que A las 9 Haz una caca feroz Que quieres pedirle Salir un interés romántico No quiero que se base Ay, ay, ay No, 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 no Ven aquí Ven aquí Licantropía Aullido solemne No Estás en peligro Debemos de comportarnos Asia Asia sabe Obviamente Que la madre fue Porque están matando Criaturas sobrenaturales Ella sabe Que ella es una criatura Sobrenatural Ella sabe que no se puede Comportar como un lobo ¿Vale? Porque la pueden matar Importante Ella no es tonta Claro Bajo un poco esa bola Muy bien, mi amor Demasiado bien lo has hecho Estoy orgullosa de ti Nos han estafado 600 simoleones Hola Tú eres Olfatear Y presentarse Vete allí A presentarse A esta chica Que es joven Venga Corre Bueno Es joven He dicho yo Sí Mar Apni Qué guapa es La jodida Hola ¿Qué tal? Un amistoso Un Yo qué sé No sé qué demandarle Un Alardear de tener Jardineras ¿Qué es esto? Trivialidades Un No Conoce mejor Señora Se va No Va a mi casa Que la estoy viendo yo Habla de técnicas de ejercicio Que seguro Que seguro Que le gusta Venga Que se va Dice Bueno pero al menos Ya te conocemos ¿Vale? Te vas a despedir Venga Pa casa Corre Es que ella la vio Desde la ventana La vio No es por otra cosa ¿Sabéis? La vi yo ahí Y dije Uy esta es adolescente Ni que la hubiese creado yo ¿Eh? Nah Usa la orina Venga cariño Ella siempre viene a comer aquí También es el único sitio Donde se puede sentar ¿No? Pero siempre va a dar con él Si os fijáis Se puede sentar aquí Pero no Ella se sienta ahí Donde está él A ver Esto está un poco asqueroso Me cosechas todo Me riegas todo Y rocías pesticida Venga Venga Vamos allá Ven aquí mi amor Sírvete una ración Vamos a ir ahora a la biblioteca A ver si podemos vender Todas las cosechas ¿Vale? Él al menos está comiendo comida No me digáis que no ahora ¿Eh? Porque también lo estábamos alimentando A base de tomates Fresas ¿Vale? No tiene mucho sentido Hombre Podríamos ir a casa de la vecina Para conocer a la vecina ¿Tú eres? Edad adulta Para conocer a la vecina Que sería Esta de aquí No Para aquí ¿Dónde está la casa de la vecina? Está cerca Yo lo sé que está cerca Quita hierbajos Y nos vamos a desplazar A casa de la vecina ¿Tú vienes a un sitio nuevo? Tú tienes que investigar un poco ¿No? ¿Quién te llama? No No me apetece acercarme a tu casa Mi reina Desplazarnos Eh No 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 Mi hermano y yo Venga Es que si no No conocemos a la gente de aquí Y yo creo que es importante Conocer a todo el mundo En general ¿Vale? Entonces vamos a casa de la vecina Le tocamos Y le decimos Hola Hola ¿Qué tal? Mira Hola ¿Qué tal? Ah ¿Te conozco? ¿Puedo llamar a la puerta? ¿Tú puedes hacer algo? Aquí Hay aquí cosas Juega Ah vale Está jugando con eso Bien ¿Qué quieres? Pedirle salir Puedes tocar la puerta Bueno Esta es La sim De Sergio ¿Vale? Qué guapa Que es ella No es lobo ¿Vale? No es un lobo Es preciosa Bueno Yo le he puesto un poco de sese Sabéis que yo y el sese Sabéis Deja de hablar Y toca la puerta Para que la gente vea La mini casa Esta también Que la tenéis en mi galería Aquí murió Lu De verdad En otra serie También murió Lu Mirad Esta casa Es muchísimo más grande ¿Vale? Y esta era De la otra serie Que yo tenía De licántropos ¿Vale? ¿Puedo robarte esto? No Qué pena Tú eres un poco pulcra Hija Un No Un hablar de intereses Yo lo veo bien Y Vamos a ver Amistosa Convencer de instalar Colmena Jardín vertical Granja Ah mira Mira qué bien No lo sabía yo eso Trivialidades Conocer mejor A ver si conocemos algo ¿Qué vas a hacer mi vida? Cuéntame Hay un conejito Ay ven aquí Habla Ay Dios mío Hola Preguntar qué tal Es pulcra ¿Ves? Yo sabía Hola ¿Qué tal? Contar un chiste Ay de dónde ha salido Yo no he puesto cone Yo he puesto Lo de los conejos Aquí Sí Lo puse aquí Ay qué bonito Habla con el conejito Por favor Que se me había olvidado Oye hasta casa Hace años Que no juego Decir tonterías Ay qué cosita Yo qué sé Te vas a llamar albaca Pues sí Cuéntale un chiste Preguntarle Habla con él Dale una palmadita ¿Qué tal? ¿Esto es para mi gato? No De verdad Ay que hay otro aquí Qué bonito Ay Yo y los conejos No puedo Cosecha moras Me voy a ir a la biblioteca Amiga Si te quieres venir ¿Vale? Yo voy a ir a la biblioteca Eo y Asia Vamos a hacer una quedada Antes del baile ¿Por qué? ¿Por qué conoces a Rachel? Si todavía no No tenemos que conocer a Rachel No la líes No es que Es que el juego Solo me la lía De una forma Yo no entiendo Vamos a desplazarnos Condenan A Sí A la biblioteca ¿Vale? Aquí Vamos a ver Si podemos vender todo Y ganar los 5.000 simoleones Que necesitamos Para mudarnos Porque poco hace ella Aquí Ya te lo digo yo Es de A ver Ver inventario Es de lógica Que poco hace ella Aquí ¿No? Vosotros lo entendéis ¿Qué está haciendo ella aquí? Ya el padre no está El padre se murió Me entró la No pasa nada La feria de Finguit No, gracias No me voy a ir tan lejos ¿Vale? Voy a intentar colocar Todo lo que yo pueda aquí Ya está No puedo Ah, mira la mora Se me deja ponerla Crisantemo No Esto lo voy a abrir Abrir paquete de semillas A ver A ver qué me da Ábrelo ¡Guau! Todo lo que me ha dado Todo esto me lo ha dado ahora Es que ahora no lo sé Cuarzo Ay mi madre Tengo miedo Verás Esto te va a parecer una locura Sé que somos colegas y tal Pero en fin Aquí va Me gustas Ya lo he dicho Así que ¿Querrías salir conmigo un día de estos? A ver Entre tú y yo ¿Vale? Entre tú que estás viendo el vídeo y yo Yo de Cuarzo no me fío No me fío Porque Apareció de repente Que está muy bien ¿No? Es una criatura sobrenatural Está muy bien también Así a ver que él va a su bola Como que No, no tiene miedo No le ha dicho nada Si él Se ve que es una criatura natural Sobrenatural Y él sabe que Asia Ve sus orejas De hechicero O sea Él sabe que Asia lo ve No sé Yo no me fío mucho de él Yo Yo, eh Yo no sé si vosotros os fiáis Yo no me fío mucho Fijaos Fíjate lo que te digo Eh Le voy a decir que sí Que tengamos una cita Porque yo lo había ahí Receptivo al otro día ¿Vale? Pero Hazte cargo de esto Hazte cargo Yo marco precios Al 200 Comienzo el rastrillo Y que sea Pues Lo que tenga que ser Claro Eh No Puedo colocar más cosas Oye Esto es de tu hermano Todo esto es de tu hermano ¿Por qué lo tienes tú? No entiendo muy bien Por qué lo tiene ella Pero bueno No pasa nada Eh Más cosas Caras Es que claro No me deja colocar Más de estas La mora vale 3 Una rosa 23 Me costaron 100 y pico Pero no pasa nada Yo no voy a hablar con nadie Solo vengo aquí a vender 153 Muy bien ¿Qué vas a hacer? Corretear No, 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 no No hables No puedes hablar con nadie Está prohibido Está un poco caro Pues te jodes Te vas Mi vida ¿Qué quieres? Cuéntame Leyó su primer libro Venga Vamos a leer nuestro primer libro Venga Hay que comprar regalos Porque Deja esto ¿Ves? Ella también quiere Comprar regalos Y ahora aquí Le damos a libros Y buscamos infantiles Que sería ese Y este ¿Vale? Y se los damos a A Dena Pues para que él haga así Y lea el cerdito de Charlotte Claro Muchas gracias Sí, no, mi niño De verdad, ¿eh? Un placer 153 153 Vamos Que lo vendemos todo Ay ¿Puedes hablar con este niño? ¿Qué tal? Decir tonterías Cuéntame una historia Hola Hablar Hablar con personas Desconocida Ay, hay un lobo Raquel Iglesias ¿Puedes hacerte cargo? ¿Qué te pasó? Hombre A Raquel Ah, no Este es Daniel Águila Le está dando un poco Un barratus, ¿eh? Yo lo estoy dando más rápido Sinceramente Gracias, ¿eh? Tú no estabas hablando Con este niño No, ya el niño se fue Y te dejó botado ¿Verdad? El pobre Mirar Sí, mira a tu hermana A ver Tenemos 2.900 Se acabó el rastrillo Y he hecho otro ¿Vale? Pero Nada Que no Que no No voy a conseguir Los 5.000 simoleones ¿Eh? Estoy viendo yo Que está un poco Más complicado De lo que yo Tenía en mi mente Planeado ¿Vale? Pero no pasa nada Ya está Deja de hablar con Denan Denan está Perfectamente Ven aquí Mira aquí hay un lobo Ven aquí Hablar No, no, no Venga Que ya se acaba De dar cuenta ahora Que al lado Despeja esto, amiga Acaban de abrir Ahora mismo Una tienda Donde podemos vender cosas ¿Eh? Entonces Pues creo que va a venderlas Aquí, ¿eh? A ver Despeja la superficie Llevamos muchas horas ya Regatea A ver Llevamos ya aquí muchas horas Leer algo ¿Tú estás durmiendo? Tengo una sillita Ahí La casa está aquí, ¿vale? O sea que En nada ya ¿Qué tal? ¿Sí? Gracias Te voy a vender Lo que tengo No es mucho, ¿eh? Pero algo De algo te sirve Seguro Por lo menos Para recuperar Lo que me quitaron ¿Qué es? Que me quitaron 500 simoleones Es que yo no me he olvidado ¿A alguien más Le ha pasado eso? Esto La seta Voy a dejarlo de más Por si acaso Pero 2.000 Vale, vale, vale Estamos justos De dinero A la próxima Vengo aquí a comprarte Coge Adenan Y vamos a dormir Venga Anda Vamos yendo a casa Que está aquí mismo ¿Sabéis? Claro que sí Mi amor Tienes un poco De todo ¿Tú? Un poco de hambre De ducha No, 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 no Ven aquí Que me vas a bañar Al niño Bañamelo Claro Antes de irse a dormir Tiene que bañarse Me han estafado 500 simoleones ¿Qué hago? ¿Qué opináis? Porque no lo tengo aquí ¿Lo veis? Ni aquí ¿Me los pongo otra vez? Voy a volver a pedirlo ¿Qué os parece? Voy a volver a pedirlo Voy a volverlo a pedir yo ahora ¿Vale? Y Vemos Lo que pasa Me vuelvo a costar 540 ¿Eh? O sea que Gracias por llamar a la tienda Si no son mil ¿Vale? Lo que me tengo que poner Y está bugueado Y ya está No pasaría nada ¿Vale? Puede ser Porque tengo Lo de propiedad privada Y se buguea Pero no debería de pasar ¿No? Es eso Vale Pues me añado mil Vale Me debería añadir más Pero bueno ¿Esto qué ha pasado? ¿Ya él comió? ¿Pero comiste? No Come Sírvete una ración Tú ven Date una ducha Tú date una ducha Luego te sirves otra ración Venga Pues nada Lo voy a ir dejando por aquí Ahora que estáis aquí Durmiendo Están los dos ya Son las dos de la mañana Ya va a desaparecer El verano Así que nada Me quedo pendiente De que me digáis vosotros Abajo en los comentarios ¿Vale? Me quedo totalmente pendiente Y en el próximo episodio Pues algo pasará Supongo yo Para que ella se mude Todo tiene que tener Una lógica Y un sentido ¿Vale? Y nada He hecho el capítulo Más largo Pero Es que Yo estoy disfrutando La serie así Y calmadamente Y yo sé que vosotros también ¿Vale? Así que nada Cualquier cosa Duda Pregunta Todo lo que me queráis decir Me lo dejáis abajo En los comentarios Que siempre os contesto Un poquito antes Un poco después Pero siempre os contesto ¿Vale? Así que pues nada Que os digo Que os quiero muchísimo Que muchísimas gracias Por todo De verdad Y hasta mañana Mua